que muy bien explicó Helio Toto los detalles. Ahora, yo pregunto, alguien que tiene tres autos, tiene tres propiedades, en las propiedades de ese titular, no va a vivir el titular, tiene tres casas, va a alquilar un par. Y cuando la alquile, ¿qué lo va a pagar? ¿El que alquila? Paulino, como todas las medidas económicas... Por ejemplo, está en un polígono bueno. Esa es la trampa, tratar de comprender el laberinto burocrático que establece el gobierno. A ver, le vemos, digamos, separemosnos, miremoslo. ¿Podés seguir Precios Cuidados? ¿Viste lo que está pasando con Precios Cuidados? No están los alimentos, falta... En uno se encuentran el 60%, el 65%. A ver, la burocracia enloquecedora de la política económica hiperregulatoria de un gobierno que hace estas cosas, primero para mantener poder, segundo para justificar burócratas, después para decir, acá está la gestión, mientras pareciera que mientras más complejo es, mucho más eficaz o parece que estuviera protegiendo. Es mentira. En lo simple, en la simpleza está la grandeza, la lógica, menos impuestos, buenos impuestos, menos impuestos, más pagables, mucho mejor. Bueno, esto es lo que está pasando. Esto es meternos en el galimatía, que significa lo que quiere intentar el gobierno, ya va a saber que después esto va a encontrar 20.000 agujeros, como un queso gruyere. Porque a esto, como decimos, no va a poder ser aplicable. Sí, además el mundo va a tarifas que en realidad tienen bastante linealidad. Es verdad que vos tenés un segmento que atender, tarifa social, para eso está, está creado. Subsidia a lo que... Exactamente. No hay mucho más. Luego el resto es aumento de tarifas. Y lo que tiene que ver... Como la ley de alquileres. Y después viene, claro, como la ley de alquileres, efectivamente, como bien marcás. O en su defecto, con cuidar el recurso. Porque acá lo que no tenemos es ese... Por ejemplo, en Mendoza. Vos has ido a Mendoza también, etcétera. ¿Viste cómo cuidan el agua? ¿Cómo? Hay horarios donde vos... Yo estaba mirando la televisión española hoy. Vos sabés que cada hora que pasa tienen distintas tarifas. Entonces, claro, la gente lava la ropa, usa los lavarropas en los lugares de tarifa más baja. No en los horarios donde hay más saturación, más consumo y, por tanto, hay desincentivos. Porque por precio tratás de evitarlo. Pero fíjate vos que esto tiene que ver con una filosofía de vida y una filosofía política aplicada a la vida o una filosofía de vida aplicada a la política. Hay una... Para no decir el kirchnerismo, hay una movida política que intenta en la penalización, en la regulación, en el Estado policíaco, en el Estado controlador, buscar, digamos, lo mejor que le puede sacar a una sociedad. Viste que te dicen, no, ustedes no quieren el Estado. No, hay otras formas de tener Estado presente e inteligente. Esto que estás diciendo. Cuando el Estado te incentiva a las buenas prácticas, cuando el Estado te invita a educarte, pero no solamente diciendo le voy a pagar mejor a los docentes, teniendo para vos, reclutando los gremios docentes para tu partido político. Eso no es ayudar a la educación. ¿Qué está pasando, por ejemplo, vamos a otro caso, con las autopistas? ¿No es que te cobran un poco más en los horarios pico? Correcto. Se incentiva en las grandes urbes, en los grandes consumidores, a decir, miren, el tráfico, la densidad, las horas pico, hay momentos en que no es para todos. Entonces, quienes circulan van a tener que pagar más. Entonces, quienes usen más, quienes usen más energía, en las horas de mayor consumo, van a tener que... El transporte, Pablo. El transporte. A medida que más usás, sos estudiante, etc., empieza a ser una tarifa decreciente porque es algo que tenés como práctica habitual. Es un incentivo aquel que lo usa de manera habitual. Hay que pensar más en incentivos, menos en prohibiciones. ¿Estamos de acuerdo? Eso, ahí está. Pero para eso tenés que tener una filosofía de vida que apuesta a los incentivos y que no apuesta a las prohibiciones. Entonces, lo que pasa, Paulino querido, que para tener un Estado inteligente, tenés que tener gestores inteligentes. O sea, tenés que tener gestores que sepan qué están haciendo. No meros burócratas. ¿Qué es lo más fácil en un burócrata? Prohíbo. ¿Qué es lo más fácil en un burócrata? Prohíbo, limito. Prohíbo, limito, incauto. La acción represiva. La acción represiva siempre es más fácil que la acción constructiva, que la acción de incentivos. Entonces, no es menos Estado. Ustedes quieren menos Estado. No, queremos un Estado inteligente. Lo que estás planteando vos. Un Estado que facilite las buenas prácticas, que eduque a la gente. En todas partes pasa esto. Vos has dado un ejemplo maravilloso, que son los mendocinos, por ejemplo, en el uso del agua. Quien vive, convive en un ecosistema donde hay un recurso escaso, aprende desde chiquito hasta la sepultura, aprendes a cuidarlo. Porque hay una lógica, además. Tú eres un empresario en la mesa para tener un programa, como siempre, muy importante. ¿Cómo incentiva a los suyos? ¿Cómo genera más valor? ¿Cómo crea más riqueza? Premiando, optimizando, mejorando la productividad, buscando todo el mecanismo de incentivos, puertas adentro, que haga que su empresa funcione mejor. Bueno, ¿por qué lo que tiene sabor a público, que es de otro, que no me pertenece, que yo ocupo solo de manera transitoria y como servidor público lo trato de apropiar, me intento quedar, todo es más holgazán, todo cuesta el doble y los incentivos están invertidos. Y yo creo que es muy buena gente dentro del sector público también que lleva adelante una titánica tarea con los pocos recursos que tiene. Lo que pasa es que las manzanas podrías se agigantan a medida que el tiempo pasa y que no hay decisión y que no se corta de raíz. Que el sistema, además, está preparado para desincentivar a los buenos. En el Estado en general, en general, toda generalización es arbitraria, pero en términos generales, el sistema está hecho para al bueno, al competitivo, al productivo, no importa, da lo mismo si sos productivo que si no lo sos. Entonces, terminamos en esto. Terminamos en que la mitad de la población está subsidiada de la gente del universo que necesita, son subsidios inconducentes, son acumulación de subsidios que son meros regalos, a contraprestación cero. Fíjate, el gobierno que está hasta la coronilla hoy con el gasto público, el gasto social, se da cuenta que ahora quiere entregar palas, ahora quiere entregar cañas de pescar, ahora se da cuenta que en vez de subsidiar a los pavos, necesita que la gente convierta el subsidio en trabajo. Lo que pasa que por años subsidiaste a gente y la dejaste inmóvil en su casa, quitándole, justamente en tu responsabilidad como Estado, quitándole la dignidad de tener actitud y aptitud para el trabajo. Entonces, ahora decir, no, no, ahora me preocupo, ahora quiero hacerte trabajar. ¿Sabes qué? Esa persona envejeció, esa persona quedó fuera de la práctica laboral, fuera de la cultura del trabajo. Lo voy a hablar ahora con José Urtubey, que está acá, que me imagino que debe ser una de las cuestiones de fondo que le deben preocupar a los industriales o a los empresarios que quieren invertir capital o que están dispuestos a hacerlo, pero después tienen que encontrar mano de obra y mano de obra calificada. ¿Te acordás paradigmático lo de Toyota en su momento? Daniel Herrero. Cuando Daniel Herrero dijo Tisse le armó un lío, lo querían matar por haber dicho que no encontraba empleados que tengan el secundario completo para tareas muy bien remuneradas en una industria donde hay mucha tecnología que va avanzando y no te espera, no espera al trabajador, que el trabajador, la tecnología globalizada te dice, che, necesito un trabajador con estas características. Pablo, ¿lo tenés? Así todo, el arte y los oficios, hoy estamos en déficit. Un buen gasista, un buen plomero, un buen electricista, hoy tienen mucho trabajo, tienen alta demanda, sin embargo, también escasean. A cualquiera de nosotros que requerimos algo muchas veces nos cuesta. Y hay un sector que además no requiere tanta especialización, no requiere tanta instrucción, pero sí requiere muchas personas. La de los cuidados personales. Ese es un segmento en la economía mundial que va a hacer o va a tener un crecimiento exponencial. Porque como dicen muchos, a la pandemia se le viene una pandemia de la soledad. Que además hay que atenderla con gente, con personas de rostro humano. Y por lo tanto hay que prepararlos. Y no lo estamos pensando. Para cerrar el capítulo solo en algo que tratamos en estos días. Solo pensar que Trenes Argentinos Sociedad del Estado tiene 30.000 trabajadores y que es la empresa nacional que tiene más empleados en un país sin trenes. Sin trenes, digo, el tren como protagonista del sistema productivo, como protagonista del sistema de transporte. Sí, tenemos trenes. De ninguna manera el tren es algo central en la vida. Ni de la economía, ni de la economía, digo, para transportar mercadería, como dijimos, ni para transportar seres humanos. Bueno, ahí tenés. Ahí tenés la manera en que las sociedades del Estado están manejadas por incompetentes burócratas que no se les cae una idea solo para citar un Estado. Y no lo digo por los empleados, digo por aquellos que lo diseñan, que tienen las responsabilidades burócratas que vegetan durante muchísimo tiempo en un lugar, son puestos allí. el Estado es tomado como un coto de casa, se quedan y la política nunca llega a eso, nunca llega a perforar, a penetrar, a reformar. Algo que se habló mucho durante el gobierno de Macri, ¿te acordás? Las micro reformas en el Estado que nunca llegaron, no hubo tiempo, la macro te llevó por delante muchas cosas. Bueno, es un tema apasionante. Es como para dedicarle un programa a esto. Y está muy bien y yo te sigo y valido en todo. Cuando hablamos de esto me dijeron, ojo que a Rosario tardan 5 horas los trenes pero ahora el proyecto es que van a tardar 3 para 315 kilómetros y me recordaron el caso Bahía Blanca que es un tren que yo usé mucho en mi infancia, en mi adolescencia desde Las Flores que era el tren de 600 kilómetros que tarda 16 horas. Mucho más de lo que supo tardar. Hmm.